Sobre este elefante blanco llamado Estado Plurinacional, este Estado Centralista Tranca, voy a poner unos cuantos ejemplos. Uno, el decreto 4794, el 4794 que dice, gas para los extranjeros y energía cara para los bolivianos, porque el gas con los extranjeros, ganamos más platita para alimentar este elefante blanco, Estado Centralista Tranca. Segundo aspecto, la gestora, 23 mil 500 millones de dólares, agarras la plata de los ahorristas, de los jubilados y de los que estamos aportando, más de 2 millones 500 mil bolivianos y bolivianas, platita para el elefante blanco que es este Estado Centralista Tranca y no para la gente. Tercer aspecto, el ejemplo de la ley del oro, una ley que tiene nueve artículos, ¿cómo va a ser una ley del oro? Una ley como los hidrocarburos, tiene una ley completa sobre todas las áreas de los hidrocarburos. Esta es una ley para gastarse lo último que le queda a los bolivianos, que son las joyas de la abuela, como algún momento dije el año pasado, y que consta de que el Banco Central compita como uno más en el mercado, de que no sepamos aquellas ventas de oro hacia dónde va esos dolarcitos que conseguimos. Tercero, ya no hay control del Parlamento y para colmo el ministro nos dice de Economía, ¿pero por qué van a desconfiar? ¿Cómo no vamos a desconfiar? Si hace unos años atrás teníamos 15 mil millones de dólares en reservas internas y ahora tenemos 3 mil 200, ¿dónde se ha ido más de esos 10 mil millones de dólares? En pocos años, ¿cómo no voy a desconfiar? Como verán, he dado unos cuantos ejemplos sobre el manejo de la economía y todo llega a un solo final. Más plata para el gobierno y no para la gente. Más plata para este elefante blanco llamado Estado Plurinacional, que es un Estado centralista y tranca, y no para los proyectos de la gente. El 85% de los recursos que consigue diferentes medidas el gobierno nacional es para este elefante blanco y no para la gente, y el 15% es para los nueve departamentos. Eso puedo resumir. Vean todas las medidas que genera el gobierno nacional son para recaudar más platita para el gobierno y para el Estado elefante blanco, centralista y tranca, y no para la gente. ¿Van a ocurrir las leyes de la justicia económica como la ley del oro? La ley del oro, si fuera una ley del oro, donde nos dice el gobierno cómo se va a producir, cómo se cuida el medio ambiente, cuáles son las utilidades a través del gobierno, recaudaciones para la gente en salud, en educación, cómo es una ley, cómo debe ser una ley, poniendo de ejemplo la ley Ormando Bacadíes, la ley de hidrocarburos. Esa es una ley completa. ¿Cómo va a ser? Esa es una ley que debería desarrollarse desde el gobierno, y creo que todos deberíamos apoyar si es que esa norma genera beneficios beneficios y recaudaciones para la gente, para los departamentos, para los municipios. Pero hoy día el oro genera más de 3 mil millones de dólares, datos oficiales del INE. ¿Cuánto queda para La Paz? ¿Cuánto queda para Bolivia? Digo La Paz porque es el departamento de mayor generación de oro. ¿Cuánto queda para Bolivia? Cero, cero. Y esta ley del oro es, para lo poquito que hay de oro en el Banco Central, gastar, recaudar y gastar en ese elefante centralista, tranca, que es el Estado Plurinacional.